Boni es ahora tormenta tropical en el Océano Pacífico y se dirige hacia el noreste, paralela a las costas de Centroamérica y las costas mexicanas. Estas imágenes muestran el área de posibles afectaciones en las costas mencionadas. Boni puede alcanzar la categoría de huracán 1 durante los próximos días. Costa Rica, Nicaragua y El Salvador pueden verse afectados por fuerte oleaje, vientos e inundaciones repentinas. Noticia en desarrollo. Nicaragua, 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 Nicaragua y El Salvador,